¡Suscríbete al canal! El tiempo dirá, ¿qué pasará? ¿Cómo será? ¿Qué debo hacer? ¿Cuánto esperar? ¿Dónde estarás? ¿Por cómo? Hoy me decidí, ya no solo quiero poder soñar, quiero verte, sentirte cerca mío. Amor, como el poder de tu risa me hace suspirar, y al acercarte a mí, todo me parece brillar. Cuando estés hoy junto a mí, yo solo quiero verte sonreír, sé que lo lograré, el tiempo demostrará, que junto a mí, tú podrás ser siempre feliz. ¡Suscríbete al canal!